El día de ayer se registró uno más. ¿Qué es lo que está pasando al interior de esta corporación? ¿Qué acciones van a tomar también ustedes? Lo que pasa en general es que estamos enfrente de una corporación que no se logra o no permite la corrupción, que no sucumbe ante los deseos de las bandas de los delincuentes, y que en esta lucha día a día nos vemos enfrentados en este tipo de situaciones. En lo particular, en parte de lo que estamos investigando y coadjuvando con la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guanajuato, no sabemos el por qué nuestro mando único asignado a Paseo del Alto rompió los protocolos de seguridad personal. Ahí está establecido, tenemos reportados todos, nos siguen, el hecho de tener suficiente personal en sus traslados. Sabemos de las amenazas que hay, sobre todo en municipios como Salamanca, los dos a Paseos, Jerecuaro, Coroneo, las amenazas que sufre nuestra gente y hay para eso todo un protocolo y un procedimiento en sus traslados durante su función. El día de ayer este protocolo no se llevó a cabo, lo estábamos precisamente investigando, porque no se llevó independientemente, porque por lo que ocasiona la muerte, que lo que ocasiona la muerte es el accionar de las bandas del crimen, en un ataque muy cobarde, muy artero, donde les arranca la vida a dos muy buenos elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado, estaremos conllevando con la Procuración de Justicia para llevar a los delincuentes a la vida. ¿Qué decir de las cajas de cerveza que iban ahí también? Perfectamente cerradas, ninguna abierta, se encuentra pues el paquete completamente cerrado, está descartada la posibilidad de que hubiera ingesta de cervezas por parte del mando único y su escolta que iban en el mismo vehículo, será muy difícil saber qué hacían esas cervezas, repito, completamente empaquetadas y cerradas, ninguna abierta, ya que las llevaban ellos dos, pero para nosotros la prioridad es investigar, saber quiénes son los responsables de este atroz hecho y que sufran las consecuencias. ¿Pero dentro de los protocolos no se permite? Salieron de turno, de acuerdo al protocolo no debían, nunca nos había pasado, no debían de haber andado de civiles. ¿Ni con cerveza? La cerveza pudiera tener alguna explicación, lo que no se prohíbe es tomar cerveza, está descartado que tomaran cerveza, repito, la cerveza estaba empaquetada, completamente embalada, si hay una ruptura del mando por parte de los protocolos que tiene la Secretaría en cuanto a cómo viajar y con quién viajar, sí encontramos también lo mismo, viajando desuniformados, por supuesto iban ya de descanso, estaban saliendo francos, son diferentes los horarios que se cubren por parte de nuestros mandos únicos, él tenía su domicilio en la ciudad de Irapuato y hacia allá se dirigían cuando en el puente que está el acceso de Villagrán fueron cobardemente atacados. ¿Cuál es la instrucción?